Damas y capillanos. Hola amigos, bienvenidos a lo que todos estábamos esperando. ¡Es el show de Luz y Manas! Quédate pegado con el más duro de Luis Jiménez Show. No lo saques de ahí. ¡Es el show de Luz y Manas! ¡Por supuesto que soy el mejor! Yo sufro de vallaquera. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Donar para un par de cueros. ¡Gracias! ¡Cállate hijo de la chingada! Envergadura de Luis Jiménez Show. ¡So nasty! Cada vez que salimos se te sale un viento. ¡Excuse me! Eres tan linda y sin suerte completa, pero apestas también. Ando con un spray para rociar a ver si se te quita. Ese fuerte mal olor que expiras por esas marguitas. ¡Ay, fue! No sé, ¿qué comiste corazón? ¿Será tres platos de frituras? ¿O fue frijoles con arroz? La gente que estaban alrededor, lentamente se alejaban. Era un bajo aterrador. No sé por qué yo siempre me he guardado esto. ¿Qué te huele o qué? Pero ha llegado el momento de sacarte los trapitos al sol. ¡Ay, no, espérate! ¿Te acuerdas de ese día que estábamos haciendo en sexo? ¡Oh, my God! Se te exhaló un silencioso. Y casi mente me mató. ¡Conmigo, hermanos! Cuando lo aguanté, no tuve otra opción. Y me quedó una amargura, como si hubiera muerto un ratón. Así que tú también eres un asquerosón. ¿Cómo? Y has tirado tantos pelos, que tienes rojo ese botón. ¡Oh, qué mal olor! De diferentes olores y diferentes sabores he aguantado por ti. Porque tú has querido, porque yo no te obligo. ¡Oh, qué mal olor! Vamos a arreglar las cosas. Tú primero sueltas, tú no y luego yo. Apunta pero no dispares, campeón o no se para. Ninguno somos culpables. Tapémonos las narices, y así seremos felices. Tú y yo. People, are you ready? ¡Hola, Terry Colas! ¡Buenos saludos al mundo en terro! Donde quiera que esté llegando esta transmisión computadorífera. ¡Las ondas huevales! ¡Interníficas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Estás comiendo diabetes! ¡Gracias, gracias lo que hay! ¿Qué estás comiendo, bizcocho? ¡No, negro, negro! ¡Oh, negro! ¡Pero molido, frito! ¡Ey! ¿Tú ves, como tú eres? Sí, sí, sí. ¿Pero qué vomitas? No, eso está bien. No importa, pero con esas salsitas se le quita el sabor. Con la boca llena no se habla, caballero. ¿Ustedes hablan también con la boca llena? No, señor. Sí, ustedes dicen, ¡qué huevo, qué huevo! Si eres tu micrófono, vayas a comer. Yo estoy lloco de esto. ¿Están comiendo comida china ustedes, no? Sí. Una vainita que es un propio. Y happy birthday a Chine, que tenemos aquí. Happy birthday. Ha vencido. No le probé al bizcocho a ella, pero tiene... Hay que le debemos un desayuno con los tres golpes. ¡Oh, sí! Te la debemos, así que cuando quiera hay que me la hacer. Los tres golpes son como en casa, culo y... No sé, usted siempre... ¿Cuánto casa es culo? De burdo, sí. Eso es la 3C. Ah. Eso es la 3C. Me confundí. ¿Usted lo criaron en un burdel? ¿Eh? ¿Usted lo criaron en un burdel? Sí, yo... Ay, eso suena elegante, un burdel. Oh, yo me crié en un burdel. Sí. No fue un postibú. No, fue una cuerería, yo me crié. Eso es lo mismo. Ay, yo sabía. Ah, ok, ya. Yo sabía. No, yo no digo porque era una cuerería, sino las hermanas mías que eran putísimas. ¡Eh, eh, eh! Pero respecto a sus hermanas, ¿qué pasa? ¿Y su mamá era la que estaba atendiendo a los clientes? ¿Dirigiendo? ¿Su mamá era la que estaba atendiendo a los clientes? Ay, no, mamá, es una santa. Ah. Una santa cuera. Ustedes me han puesto a pensar a mí, la foto de yo con la familia mía, que yo, el único blanco soy yo. ¿El único blanco? ¿Eh? ¿El único blanco de ustedes? ¿Por qué eso? Seguro era la foto en esa época, que era blanco y negro. Y seguro, para variar, me pintaron blanco. Oye, al otro, es que para variar lo pintaron blanco. Déjenlo así, él vive. No, yo sé, mamá me dijo que yo era albino, era que... ¡Oh! Albino. Hay que ver siempre las cosas positivas. Exacto. Yo estoy casi positivo que mamá le pegó el cuerno a papá, pero está bien. Sí, la verdad, por eso fue que se divorciaron, porque se los... Que se divorciaron, la gente no se divorciaba en esa época. No. No, hombre, no. Uno ya no se hablaba y ya. Y es verdad, verdad. Treinta y dos años sin hablarse esos dos. Se separaron por celos. No se separaron, vivían en la misma casa. Vivían en la misma casa, pero no estaban juntos. No se hablaban, sí. No se hablaban. La gente antes no se divorciaba, era como... Bueno, no hablamos y ya. Y ya, somos enemigos, pero está bien, cocíname. Sí, tranquilo. Yo siempre le he dicho que el padre es el que crea. Y acuérdate, una vaina, en la ciudad, a ti te mandan a dormir para afuera, es una vergüenza. En el campo no, en el campo tú duermes afuera, no estás... Oye, qué bien, dormí en la hamaca, más cómodo que el diablo. Se llama camping. Exactamente. Oye, so... Estaba leyendo aquí este artículo, que yo no sé, yo no me lo creo esta vaina. Dice, según los científicos... Ahora voy a pelear con los científicos yo, pero bueno. Según los científicos de la NASA. Sí, dice. No, los científicos han descubierto que alegadamente el cuerpo todavía está consciente, aún después de que ha dejado de mostrar señales de vida, médicamente. En otras palabras, once you, supuestamente que te declaran muerto, right, y que tú puedes oír que el médico está diciendo, murió a la una y quince. Y tú estás oyendo, y tú estás oyendo esa vaina. Y tú estás muerto, pero... ¿Cómo ellos saben eso? Porque han estudiado y que esa vaina. No me lo sé. Un cerebro mandó un e-mail y dijo, estoy escuchando. No me lo sé. Señores, no hablen mal de mí. Oye, esto, a team from New York University, Langone School of Medicine... Ah, ya, ya sé. Ok. No, la vaina aquí en Nueva York. Si esa vaina viene en Europa, es una vaina bien. Oye. ¿Qué es Nueva York? No, no, no. ¿Por qué está aquí? No científico, señor. Sí. Ok, anyway. Dice, NYU Langone School of Medicine investigated the very same question a través de estudios que también, o sea, hicieron estudios acá en Nueva York, y para su credibilidad, Nazario, en Europa también al mismo tiempo. Se pusieron de acuerdo. Oiga, vamos a hacer exactamente lo mismo nosotros, para ver qué resultados tienen ustedes y qué resultados nos hacen. So, anyway, eso es para darle credibilidad al estudio. Y al final, aparentemente, los doctores llegaron a la conclusión de que un paciente, aunque haya dejado, aunque haya dado que su último suspiro, y el corazón ya no te la atiendo, y que todavía la persona puede tener conciencia, por varios minutos, de que están hablando de él, Iván. No es cerebro. Yo sí te digo que... I'm sorry, if you stop breathing, ¿cómo, how you be conscious if you stop breathing? Aren't you declared brain dead before you declared the muerto de corazón, Luis? ¿Qué? Aren't you declared brain dead primero? No, 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 eso depende. Hay veces que se tiene un brain injury, y te tienen con máquina nada más, pues entonces ya el médico detecta que no hay actividad cerebral, que nada más está respirando con máquina, pues ya, you're brain dead. Right. But your body's still alive, because you're breathing still, aunque sea con máquina. Si está fluyendo oxígeno y sangre en tu cuerpo, y tus células no se están descomponiendo, you're still alive. En el momento en que ya yo dice, está brain dead, he's not going to come back, boom, te desconecta, y de ahí sí que te odita. Por 10 minutos, después de morirte, continúa la actividad. ¿Dique 10 minutos, ah? La actividad del cerebro. EMT declares someone dead if there has been no pulse or breathing for so long. ¿How long? 10 minutes, dice. Yeah. Ok, el asunto es que, yo creo que if you're dead, you're dead. Porque también han cogido evidencia de personas que se murieron, por ejemplo, de cardiac arrest, y they're able to bring them back, aún después que ya supuestamente murieron, y ellos han dicho de que, ellos han escuchado la conversación y todo, de la gente tratando de salvarle la vida y vaina, y declarándolo muerto, you know. Yo no, yo no me morí, pero he quedado inconsciente, y sí, en dos veces que he estado, en las varias veces que he estado inconsciente, recuerdo escuchar las conversaciones de la gente, pero no siempre voy a hacer nada. Ahora tú estás consciente o inconsciente. Let me think. Let me think about that. So, anyway. So, I don't know, yo lo que creo es que si, if you come back, you're not dead, you're not completely dead. Claro. ¿Y cómo yo sé? They don't have, they can't do that. Por la actividad cerebral, por eso que... Celebrate la actividad. Celebrate tu cumpleaños. Por la actividad cerebral que dicen que algunos cerebros, no todos, duran más haciendo actividad que otros. Sí. Entonces, por eso, lo más que han durado, 10 minutos. Lo malo que uno está escuchando ahí, muchacho, y dice que desconectenlo. Sí. Y uno que quiere hablar y no puede... Se murió a la 1 y 25. No, oye, y tú oyendo, dice que se murió a la 1 y 25. Y tú preguntando, coño, ¿quién se habrá muerto en la 1 y 25? Wow. ¿Usted no le ha dado esos sueños que ustedes no pueden hablar o moverse? Yeah, yeah, yeah. And then you're like, you're screaming like... Y tú estás diciendo en el sueño, no, despiérteme. Y que no te puedes mover. Y eso es que básicamente tu cerebro, mientras tú estás durmiendo, cuando estás durmiendo, estás en estado alfa, que es cuando el sueño más profundo, tu cuerpo, o sea, tu cerebro desconecta el movimiento con tu cuerpo, right? A veces, entonces, tú te despiertas, te estás despertando, y el cerebro no se ha conectado todavía. That's why you can't move. El Wi-Fi no está funcionando, el Wi-Fi, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es el paso? Coge tres segundos, pero esos tres segundos te vuelven loco a ti. La eternidad. Pero a mí me ha pasado, estando despierta, que me he friqueado, que yo le he contado que bajé muy brava, porque yo tenía un bate al lado de la cama, y yo escuché un ruido en la cocina, y bajé, en mi casa no había alarma, y estaba en Santo Domingo, y bajé a ver qué era el ruido con el bate a la cocina. Yeah. Cuando estoy bajando las escaleras, vuelvo y escucho un ruido otra vez. Señores, yo no podía moverme. Te pegaste a la escalera. Yo no podía gritar, yo no podía moverme. Yo no podía hacer que una que cosa más horrible, y después corro al teléfono a llamar a mi papá, y no logro hablarle. Y nada más, entonces él desapareció con la pistola, pero él no sabía nada de lo que estaba pasando. I don't know if I've ever gotten that scared. Se frizó. Pero no la boca tiene la boca llena. ¿Qué pasa? No, no, hombre, ya es de nada. Que se frizó, que no le funcionaba nada, hermano. No tiene que ver la boca llena. Que no puede decir, ayúdame, ayúdame. Ya, nunca chula, tú eres un enfermo sexual. Tú no le puedes decir, ayúdame. ¿Tú sabes que tú pensaste eso también? ¿Qué no? Si yo estaba bajando la escalera con un bate en la mano, no era en la boca. ¿Y este tipo? Otra vez. Coño, hermano, pues es que él se pone bellaco por la tarde. Sí, me gusta, me gusta. Perdón, que el niño iba a decir una experiencia. No, no, Luis, el director de promociones estábamos literalmente en el medio de un tiroteo, una de las actividades. Para aquel tiempo yo estaba en 97 y había un... Of course. Hacía poco empezar a tocar de hip hop music y todo. Y estábamos en un evento similar. Hip hop, pow, pow. Similar al que hace... De los festivales de ellos deberían llamarse así. De Ogalli. Y miran a tiro. Hip hop, pow, pow. Como hacen De Ogalli eso que hacen... Univision hace que tienen los booths y tiene mucha gente allí. Pues estamos subiendo... Oh, like a community... Un festival de eso. Un festival de eso. Estamos subiendo en el escalator, para arriba, y de momento lo que se oye... ¡Pam! ¡Pam! I'm going to kill you, motherfucker. Kill... ¡Pam! ¡Pam! Ah, esa es la... Esa de... N-W-O. ¡Pam! 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 I'm going to kill you, motherfucker. ¡Pam! 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 No, y el director le... ...es un blanquito. Straight out of quantum. Luis, el director le... Yeah, straight out of quantum. Es un blanquito. Y Luis, tú lo ves, él tiene moverse. Y I'm like, ¡Run, motherfucker! ¡Run! Y él sigue la canción. Esa es el... ¡Pam! El enemigo. ¡Run, motherfucker! ¡Run, motherfucker! Tú me entiendes y se frizó. Yo soy un viejo hip-hop. Tú te diste cuenta de una cosa, que nadie le está poniendo caso a la historia de espíritu y le están poniendo caso a Nazario y las canciones. Eso es lo que pasa, las estrellas, tú ves, cuando están en la habitación. Brillan más... Alcaparrado la atención. Acapara. ¿Cómo que se llama? Alcaparra. Alcaparra la atención. That's scary, Luis. Acaparra. Es acapurria. Alcaparra la atención. Alcapurria es una vaina que viene con un potecito. No. Un potecito. Alcapurria es una fritura boricua, viejo necio. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Usted nunca comió una alcapurria? De verdad, tu mamá se la comió en la noche. ¡Frito! ¡No me tiro! Straight out of what you pick. No, but Luis, that's scary. When you got a lot of people and they don't know what the hell they're doing, y están tirando tiros, todo el mundo está jalando para todos los lados. Tirando tiros, subiendo para arriba, bajando para abajo, saliendo para afuera. Y entrando para adentro. Yo no sé cómo yo reaccionaría. Yo no sé si alguna vez yo he estado tan cagado, así como que no puedo ni moverme, ni gritar, ni nada de esa vaina. Pero hay dos reacciones que son todo a lo opuesto. La otra, cuando a uno le sube la adrenalina y le pasa cosas, después tú dices, pero ¿cómo yo hice eso? ¿Cómo? Yo le conté a la vez que yo estaba arriba de un caballo y el caballo se debocó y ya yo no podía más. Yo no quería soltar el caballo, orgullosa de tratar de domarlo, ¿no? Sí. Pero ya yo no podía más y yo le he dicho que me colgué del cuello delante del caballo ya. ¡Sácame los coños! ¡No! 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 Señorita, él ya está hablando de galopar caballo. ¡Casi me llego a la garganta! ¡Me llego a la garganta! ¡Oh! ¡Por favor! Sorry. And then you look back y dices, ¿pero cómo yo hice eso? ¿Cómo yo me paro delante de un caballo? Ahora estoy pensando, ¿alguna vez yo he tenido una situación de adrenalina de esa? I don't know. Sí, que te ha subido la adrenalina que tú dices. ¿Cómo yo hice eso? ¿Cómo me salió esa fuerza? Yo no he vivido ni pa' un lado ni pa' otro. ¡Cabrón! Tú conoces... ¿Qué susto más real delante de tu pasado? ¿Alguna vez te ha subido la adrenalina? I don't know. ¿Vale esta vida más aburrida, man? La vez que estábamos en un velero y entonces el velero se volteó. Ah, pero ahí yo me tiré al agua, no joder. Sí, ahí no, la adrenalina no te... En el vacío mismo. En el vacío mismo había... Acá Galina fue lo que me llegó. Fucking velero y entonces se vira la vaina y entonces yo veo el poste ese que aguanta la vela. Ah, es pa' la cabeza mía que venía. Eso yo me hundí. O sea, yo reaccioné rápido. Yo cuando vi esa vaina que venía pa' la cabeza mía, yo me hundí. Y puse los brazos pa' arriba y la vaina me dio en la mano, tú sabes, pero por lo menos no me dio en la cabeza. Y Alma... ¡Ay! ¡Ay! Y yo no, estoy bien, tranquila. ¡La gafa! ¡Ay, la gafa! ¡Qué cojones! ¡Una gafa nueva! ¡Ay! Y el tipo... ¡I don't give a shit! ¡Ay, la vaina me iba a dar la cabeza! Si te rompen la cabeza nos vamos a tener o de por ahí la gafa. Pero it was fun. It was fun porque estábamos discutiendo que pa' aquí, que pa' allá, que pa' aquí, que pa' allá y había una roca alante. Sí, ya, no, del carajo. That was fun. No, fuck that. Diablo Luis, ¿tú no has notado algo? ¿Qué? ¿Tú no has notado algo? Cada vez que tú das una historia de alguna actividad, nunca te sale bien. Tú debes darte un baño o algo en la playa o algo. ¿Darte un baño tú, cabrón? ¡No, no! Ah, tú dices como un despojo. Un despojo o algo, mijo. Because every time you try to do something, no te do something. I'm like, what? It's a simple thing, right? Como que fun en mí somos el agua y el aceite. We don't mix well. Sí, creo que tú tienes que pensar como que me va a salir bien, me va a salir bien. Bueno, usar el positivismo. ¿Quién diablo se va a imaginar que el velero se te va a virar mientras tú estás encima del odio? Bueno, no, porque se viran, se viran. I'm not an expert on that, but, este... Yeah, usually when it comes to... Oh, en Las Vegas, me tiré en una vaina que se llama el zip line. Ajá. Que eso es... Que va de una montaña a otra. Entonces, había gente allí flaca, gorda, de todos los tamaños, y todo el mundo se tiraba. Chévere. Y llega al final, o sea, tú vas en un cable, te vas amarrado como de un snapper, una vaina, you know. Sí. Y entonces tú vienes y te tiran de ahí, y todos... So you slide por este cable hasta la otra montaña, una chulería. Sí. Ah, pues el único cabrón que se quedó encajado dos veces fui yo en el medio. Porque bajaste la pierna hace de tiempo. Que no. Mira, mira, yo iba por el zip line. ¿Y cómo te bajaron? Oye, se tiene... Tienen que parar la vaina, llega un tipo y se amarra al cable, and then... O sea, se amarra del otro lado. Eso no es que él va sliding down towards me. No. Él se amarra de la otra fucking montaña. Y eso supone que haya llegado. Ah, pues él sale de allá, empieza a arrastrarse por la jodía, el jodió cable ese, a jalarse por el cable hasta que llega donde mí, me amarra a él, y después empieza entonces a jalarse después él para atrás, conmigo arrastrado. Mínimo de otro lado. De pinga. Hubo que darle como 50 pesos de propina a ese cabrón. Sí, y es gozo para él también. Tú sabes rescatarte. Pero es que tú no frenaste antes de tiempo. Coño, había gente que lo hacía peor que yo. Lo peor de todo es que hay otro en el otro. Esta es la vaca, esta es la vaca. Yo no te entendí. Mira, mira, esa es la vaca, esa no va a llegar, esa no va a llegar, que siempre hay unos cuantos del otro lado. Yo me cago en la madre que estaba haciendo apuestas conmigo. Well, it's Vegas, I can't blame them. El actitud es como que, tú sabes, por ejemplo, tú tienes, te pasa tanto cosas negativas que ya tú vas con esa actitud. Va que se para la máquina conmigo. Y ahí va. No, oye, yo voy de, a veces yo tengo el entusiasmo, mira con la vaina del virtual reality. Del Oculus. Del Oculus. Vengo y me compro la vaina, me compro la computadora más heavy que hay. Tú, 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 tú. Fuá, y entonces, una vaina, un tanque de guerra parecía la vaina. ¿Y qué es lo más básico que le puede pasar a una computadora? O sea, ¿qué es lo más, lo más pendejo? El monitor. Que no se vea el monitor. Que no te prenda. Ah, pues la fucking computadora no conectaba con el monitor. No. So I can't set it up, I can't do nothing. No se ve. O sea, el monitor siempre viene y tú nomás lo conectas y funciona. No, no, no. Lo conecto al monitor, no funcionó. Dije, ok, déjame conectarlo al televisor por el HDMI. Lo conecto al televisor, no funciona. Había un monitor nuevo, nuevecito, y no acordamos, abrimos el maldito monitor ese, y lo conectamos. Nada. No funciona. Voy online, y como el tutorial número 72, el tipo dice, if nothing works, my friend, you should return your computer. And that's what I had to do. Pero por lo menos funcionó después, la segunda vez, ¿eh? No, la otra computadora, yeah, it's working now. Damn. La segunda es la vencida, Luis. Pero con tomas baratas, la segunda, con tomas baratas. Más o menos, lo que pasa es que ahora fue una laptop. ¿Para qué? Pues ya se viene con el monitor, para que no me jodas. Si no llega a funcionar, tiene problema. Yeah. Ahí, let's up. Alegría. Vámonos entonces con musiquita de paz, por favor. Musiquita de paz. De alegría, algo alegre, happy. Algo alegre. Happy. Dale, pongo a ver. Está abierto. Si tú me subieras, fuera otra. Está abierto. Hay bocachula, bocachula. Está abierto. Oh, bocachula en el piano. Ahí está, bocachula en el piano. El ojo no es bocachula. El pianista. No entra en la vaina. No entra en la vaina. Está bien, Eduardo, buenas tardes. This shit is funny, man. God damn it. No agradecen nada. Aquí está aquí. Coño, bocachula, que tú no. Pumpa, 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 pumpa. No, pero ya, por lo menos está en tiempo, en tiempo. Buenas, buenos días. Buenas, buenas. Órale. ¿Qué dices, Happy Man? Tres cositas, Luis. Ayer, Google honoró a Selena. A la chamaca esta, Selena. Yo no sé si ustedes hablaron de eso. Sí, sí. Did we? Sí. Off the air, Ya, yo no sé que hablo al aire, fuera al aire. Ya, pero tuvo bonito el aire. ¿Por qué? No, mi pregunta es, ¿cuánto pagó el papá de Selena para que le honoraran en Google? Al contrario. ¿Al contrario qué? A él hay que pagarle. ¿Hay que pagarle? Sí. Oh, hubo que pagarle a él por usar esa vaina. ¿Qué cojones? Eso es lo que el papá de Selena ha hecho por muchísimos años, pagarle a Univision y a Telemundo para que le hagan honores a Selena. Tú está mal. Pero no me digas que eso te marca también. Tú está mal. Pero no, 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 listen, I don't think he pays for that. Lo que pasa es que cuando murió, Selena cuando murió, estaba grabando un álbum de crossover. So, a lot of people saw it como, Diablo, en el momento en que esa muchacha iba a explotar en el mundo entero, you know, nos privamos de esa vaina. Solo, ¿te acuerdas que todas las emisoras tocaban la música de ella? Yo sigo con mi creencia, yo sigo con mi creencia de que papá le pagó a Univision que era mexicana, porque a Celia Cruz no le hacen homenaje. Oye, a Isabel hicieron más homenaje que el diablo Celia Cruz, Celia Cruz tenía más años en Univision que Univision. Y yo me, ¡Azúcar! Coño, digo, después ya los últimos años era, ¡Esplenda! Porque el médico me prohibiera azúcar. Yo quería hablar de George López, ¿verdad? George López, si yo fuera millonario, George López, si yo fuera millonario, George López, George López, he got booed, I think it was Sunday por decir algo de Donald Trump. ¿Tienes el George López audio, chiquete a ver, que lo sacaron, como la gente, boo, porque él estaba diciendo anti-Trump jokes. En un sitio donde había un supporter. Era un charity, era un evento para recaudar fondos para niños, y él comenzó, abrió, haciendo chistes anti-Trump. Ah, ok. Trajo política a un sitio, you know. Y un tipo le hizo así, como corta, 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 como le hace uno. Lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir, que si yo hubiese donado 250 mil dólares, para que este idiota venga a hablarme, yo le meto un tiro, va a idea. Ahí me meto un tiro. Es la paz y el amor de Eduardo. Paz y amor para el mundo por parte de él. ¿Quién es? Es Eduardo. La paz y amor. Luis, sé honesto, sé inteligente. Tú estás en un sitio donde la gente está donando dinero. Estos comendientes tienen que parar. Porque se creen políticos. Tú vas a disfrutar. Oye, I agree with Eduardo. Wow. ¿Estás de acuerdo con Eduardo? Estoy de acuerdo con Eduardo and he, you know, he's bringing something. Bueno, lo que pasa es que el comediante, él hace su material para hacer reír, no, you know, no tanto realmente para llevar un mensaje político. Usually, si él cree que los, si él cree que los tres chistes últimos que él se aprendió son buenos y los tres son de política, he's gonna say them. You know. He doesn't wanna fail. Él no quiere ir a stage y que lo voten. Pero no es que son de política, son directamente anti-Trump. Entonces tú no puedes ir a un charity de niños. A fucking asshole. Luis, tú no puedes ir a un charity de niños que te llevan de comediante, entretener a la gente, atraer tus preferencias personales. Ok, el charity es para niños, pero lo que están donando son los adultos. Una gente que dona un cuarto millón de pesos por una vaina está envuelto en política también. Había un señor ahí, un gran donante de Trump que le dijo que le bajé un poco y él siguió, entonces por eso. Él se disculpó después. Sí, aquí tengo la disculpa, pero he was bad. Listen, it's about the kids. Alright? I apologize for bringing Ben, this is America, it still is. Exactly. fucking America so I can tell jokes about the president without being prosecuted. I apologize to your white privilege. I know, it's, chico, es simbólico, tupido. It's a cabrón, it's a little. Fucking little. Okay. So I apologize to your white privilege. Oh, yeah. I know. So, I apologize to your white privilege, but yes, I'm sorry. Wow. If I was at Mallory in Denver, I'd be upset too. Eh. I bet you. I don't know what that. I wonder what he said. I get an answer. Listen, no one, no one should have a sick child. Diabetes diabetes is very bad for everyone, but no one should have a child with diabetes. And let's find a cure for childhood diabetes. Let's, congratulations to everybody who's donated money. And listen, I appreciate your, your time. Yeah. Appreciate it. Yes, you'll see me again. But thank you very much. Let me introduce what's going on here. Yeah, you'll see me again significa no te apuren otro venue yo me voy a cagar la madre todo esto aquí. That's it. That's awkward because he was the MC, right? Yeah. So no es que él iba a ser su show y se iba a ir. He had to stay there. Luis, ese es mi punto, ok? El sábado 11 de noviembre yo voy para Caroline a las 10 y media de la noche. You're going to start talking about Donald Trump? I'm there para enjoy y olvidarme de lo que está pasando en el mundo después de dar un par de tragos y para mi casa y echarle un polvo. Pero si tú me estás hablando de Donald Trump en la mente, what am I going to do? Pregunta, pregunta, pregunta. Si te echamos el polvo antes de que vaya para tu casa, te va más contento. All right, Eduardo, gracias, gracias. I understand your point. Hello? Yeah, yeah, go ahead. That's money for my pocket. You are a business man. That's money for your pocket. Pero nadie quiere hablar de eso. Se inventaron una noticia tan rápido. Porque no hay audio, no hay prueba. Yo tengo prueba que el stock market subió ayer. Pero nadie tiene prueba de lo que Donald Trump dijo. You understand my point? Yeah, I didn't know el mercado subió because I'm not a math guy. You are a business man. No, I'm not. That's my problem. Mi problema es ese de que yo sé hacer payasar, but I'm not much of a business man. Don't call on that. You're offended. Yo llegué a una mueblería y termino pagando de madre y le doy propina al vendedor en vez de darle comisión. Listen, coge 20 pesos hay más detrás porque me atendiste bien. A Luis le ofrecieron un mueble gratis y él terminó pagando por los muebles. Exacto. Mi punto es que se inventan una noticia para destacar lo que está pasando with the stock market. Do you think so? Do you think so? Do you think so? 23,000 nunca en la historia de los Estados Unidos it went up to 23,000. So check it right now. Es verdad, esa noticia está pasando. Okay, that may be it, pero tú no crees, Eduardo, de que Trump está bien lejos de controlar esa vaina en el sentido de que he I don't think he has a lot to do with it. Yo lo que creo es que son los movimientos la indección. Acuérdate una cosa, los bancos lo que tienen ahora más hoy en día es casi una independencia. Los bancos son inmunes casi al fallo. So they do whatever the hell they want. So, si tú trabajas sin supervisión no hay jefe que se vaya a echar el crédito. Pero tú le diste el crédito a Obama que dijiste que Obama fue el que empezó eso y al principio tú lo dijiste. El desempleo, la vaina del desempleo. El desempleo y de los stocks también dijiste. Los dos. No, yo lo que dije del stock yo lo que dije que Donald Trump no tenía un carajo que ver con eso. Yo dije que la vaina del desempleo si había empezado a la administración Obama. Dale crédito, papi. Dale crédito al tipo negociante. Ok, yo me voy a hacer el bruto por ti. Fine. I'll do that. Tenga que ver o no tenga que ver después que se dice el presidente fue el que empezó a subir. No ha bajado. Está bien, está bien, que se coja ese crédito no hay problema. You're right. Yeah, sure. When you start seeing money into your pocket then you're gonna start being happy because that's what's going to happen cuando él ayude a arreglar los problemas de los taxes. Dijo que le iba a guardar la deuda a Puerto Rico. Si hace esa vaina yo me pongo contento con él. Ok. Así que no, así que no contemos. Yeah, that was the four seconds of all four silence. Un abrazo, papá. Ok, bye. Amen. What else is happening? Bueno, hablando de Trump, tú sabes que tocamos el audio de la congresista esta mañana que dijo que Trump le dijo a la esposa de un soldado que, hey, you know, he knew why he was getting himself into. Y Trump lo que contestó que la mujer tiene problemas cerebrales. Well, basically he said, well, I guess he knew what he signed up for, but I guess it still hurts. This is a young, young woman. who has two children who is six months pregnant with a third child. She has just lost her. Traduzco. Por favor. Bueno, pues lo que dijo ese hijo de la gran puta de Donald Trump fue que decirle a la viuda, decirle, oye, bueno, él sabía lo que se metió. Pero bueno, me imagino a como quiera, yo era uno. Eso fue lo que dijo. Palabras del presidente americano. She has just lost her husband. She was just told that he cannot have an open casket funeral, which gives her all kinds of nightmares, how his body must look, how his face must look. La viuda está atacada, ofendía. ¿Qué? La viuda está atacada y ofendía. ¿Ya? Y ofendía. ¿Ay? Vaya, eso fue lo que dijo que más tú quieres que te diga. No vamos a entrar en detalles. La viuda está atacada. La viuda está ofendida, triste, y se comprende. ¿Se comprende? Se comprende. Y esto es lo que de los Estados Unidos dice a ella. ¿Qué fue tu reacción, representante? Y eso es lo que Singao del presidente dijo. Sí, eso fue lo que bueno, la intención. ¿Qué fue tu reacción, representante? Yo le pedí a darme el teléfono porque quería hablar con él. ¿Qué hizo usted? Dísele a la vieja, no, yo dije, pásame el teléfono, coño, que me le voy a cagar en la recontratuta madre que lo parió. yo dije, que antes de escuchar eso, eso fue exactamente lo que ella quería hacer con él. Eso que ella dice. Claro, yo soy un profesional. Y yo dije, que me le voy a cagar en la recontratuta madre que lo parió. ¿Te estoy diciendo? Coño, que le iba a decir hasta el marquillo a Bodich. Le roca la psiquitrilla. ¿Usted está traduciendo todavía? Me pasé un poco, pero esta es la idea. Gracias, mandito. Thank you. El hermano de Harvey Weinstein está siendo acusado ahora también. Bob Weinstein de que tocó tío mujeres. también. Eso son los de la estufa. Weinstein House. No. Ahí, Weinstein. ¿Eh? No, Weinstein. Oh, Weinstein. La Eugenio, la vaina de él. No, man. Esto es Einstein. Albert Weinstein. No. Weinstein. Usted es un Brutus Einstein. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? ¿Qué? 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 What was that? It's a Brutus Einstein. What the fuck is that? Oh my God. No, no. ¿Qué cagación? ¿Qué? I was trying to make a joke and it didn't come out. I don't mean. It didn't come out. I tried. Give me credit. I tried. Give me a 10. I tried to speak German, guys. Ya maestro, usted la ha cagado también otras veces también, así que vamos a dejarlo ahí. Y yo nada más estoy diciendo lo que dijo Bocachula. ¿Por eso nunca se había dicho en radio? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Lo que dijo Empedic. Lo que dijo Empedic. ¿Qué fue lo que tú dijiste otra vez? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, este... Weinstein. Weinstein, Weinstein. 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 ¿Fue lo que traté de decir como Nazario? Weinstein. Something like that. No. ¿No te acuerdas? What's right now, baby? ¿Qué mal? Se le pasó. El güey se está arrancando la cabeza como que Dios mío. Yo no voy a comentar. Breaking. Okay. Breaking news. Dice aquí. Breaking news. Bipi. Bipi. ¿Qué? ¿Qué? Breaking news. Break something. Bipi. Bipi. ¿Estoy breaking news? Sí, sí. Yeah, okay. Ah, salió hace cinco minutos. Breaking news. Tres personas muertas y dos hospitalizadas luego de otro cabrón que se metió a un sitio a disparar. A workplace shooting. Baltimore Granite Company, as police say. So, una compañía parece una mina esa de granito, dice aquí. Ajá. Este, parece que es otro cabrón de esos que lo botan y se metió a disparar a la gente. Esa es la moda ahora. Y se escapó. Sí. Ahora esa es la solución de que está Trump presente. ¿Y por qué eso, hermano? Están diciendo que es otro que lo botaron y regresó para darle tres puestazos al jefe. Es que pasan y es verdad que pasan en cosas de, ¿cómo es? En tres esos eventos. Sí, sí, sí. En set de tres. En set de tres. Si pasa uno, usualmente pasa dos veces más. Y después cambia y otro hace así. Después viene otro cabrón y es otra cosa diferente. ¿Tiene algo que ver? ¿Tú crees que eso tiene algo que ver con lo que dice Elon Musk? Que lo que nosotros estamos viviendo es una simulación. No, yo lo que creo es que hay gente que siente, por ejemplo, lo mismo que sentía el tipo que fue a la construcción y mató al jefe de él. ¿Verdad? Sí. So, fíjate que el otro día estábamos oyendo la grabación de un tipo que lo quería meter preso porque amenazó con hacer lo mismo que hicieron en Vegas. Ok. ¿Recuerdas? Que fue un tipo que le cancelaron una cuenta y qué sé yo y él dijo Yo lo que creo es que hay gente que tiene esos sentimientos de frustración y cuando pasa una noticia de esas lo ven como ejemplo. Tú ves, tú ves, tú ves hasta donde llega uno. Tú ves hasta I'm going to make a point too. You know, and then he does the same thing. Encourage them to do it. Yeah, yeah. Yo no estoy solo. Mira, ese lo hizo también. ¿Tú eres saco a esa persona? Pero, ¿qué? Ese lo hizo y mira lo que le pasó. ¿No ven eso también? Está bien, pero una persona oye, cuando una persona está ciega lo suficiente como para decir yo voy al trabajo y voy a matar a ese cabrón obviously you have a problem. Y también viene a juzgar si tiene problemas mentales, si está en medicamentos, si está en drogas. Es que ya querer matar a una gente es un problema mental. Si tú te sientas y lo piensas y lo analizas, uno se puede encojonar con alguien, pero de verdad, de verdad pensar en matar a esa persona. Sí. Es en un momento de extrema desesperación o de poco racionamiento. You're never really cuerdo cuando tú piensas que tú vas a matar a una gente unless you're hired for it. Sí. That's your job. Pero, porque si tú piensas en la consecuencia, ok, maté a ese cabrón y ahora qué? Cárcel el resto de mi vida. How is that fun? There's no fun in that. Pero tú ve, tú, diga hermano. Sí, pero que está cabrón y también la forma. A veces hay formas que a uno lo votan que está cabrón. Ok. De trabajo. What do you mean? Gente que, por ejemplo, a jefe a veces que votan uno de trabajo y... Si te humillan y eso tú dices. Exacto, exacto. Si insultan a uno. Ok, eso tiene que darte derecho. No, lo que pasa, listen, es que lo peor que tú puedes hacer es, tú le vas a quitar el trabajo a un hombre, right? Y arriba de eso, you're going to call him names in front of everybody. Lo va a tratar como una basura. A menos que el tipo de verdad sea una maldita, un ser humano arrastrado. You don't do that. Sí, pero que ya tú no lo vas a ver más a ese tipo. ¿Qué le cuesta a ese tipo, por ejemplo, tratarte bien en tu último día? Ok, pero life is tough. No todo el mundo es igual. Fuck life. Ya el tipo, oye, ahí, tú oyes ese tipo hablando. That's a murder suicide right there. Mira lo que el tipo dijo. Fuck life. Ese que va a venir, ¿no? Pero averigua porque él no sabe mucho inglés. A lo mejor eso no fue lo que él quiso decir. Sí, sí, fue eso. Coyo, está ayudándome, me acuerdo. El diablo, pero Luis, como hay ciertos sitios que te corten, no, yo entiendo lo que dice Bocachula, como hay ciertos sitios que traen el security para que te corten afuera y delante de todo el mundo te sacan. Para que te corten. Escorten, escorten afuera. Sí, eso está cabrón. Eso está cabrón. That's a policy. Hablando de eso, esta tarde tengo una cita para hacerme un escorte de cabello. Del mostacho. No, el mostacho me lo trimeo yo. Yo me lo trimeo y no calmé me lo mea. Señor, pero Dios mío. Yo no puedo con usted. Ay, Golden Chava. Shut up. Golden Chava. No, pero Luis, don't you think it's embarrassing? It's embarrassing. si tú entras en la habitación en barra, ella no quiere que tú la vea meando mi bigote. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Fuera de la compañía cuando tienen que escortarte cuando te votan. Yo digo, ha pasado que mucha gente se vuelve loca y borra información de la compañía y la compañía tiene que tratar a todo el mundo igual. Si escortaron a uno tienen que hacérselo al otro. Mira, a mí me hicieron eso. ¿Qué? A mí me hicieron eso, me cortaron. De la emisora cuando nos votaron que yo... Ah, sí, sí, sí. Óyeme, yo dije, bueno, vamos a pelear aquí porque yo tengo que buscar mi bulto. I don't give a fuck what you're telling me. Yeah. O sea, y fui para arriba y lo busqué. Ya, ok. Y busqué mi bulto, what the fuck. Claro. Tiene mi llave, mi carro y mi baña. Sí, había que buscarlo. Coño. Sí, pero lo que pasa con Boca Chula muchas veces no entiende muy bien las leyes y él como que se acelera porque él no lo estaba parando de subir. No, 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 no. ¡Salt the law! ¡I am the law! ¡Salt the police! ¡I am the law! ¡I am the law! ¡Salt the police! ¿Qué es lo que usted dice? Ay, yo no sé qué yo te digo. Ah, pues ten cuidado, lo meten preso rápido. Es de verdad. Ay, sí. Ay, no. Dice así. ¿Sabes qué no está cool? Viajar a Latinoamérica y que te cobren extra por usar tu smartphone. Pero ahora eso cambió porque el mejor plan ilimitado de AT&T incluye datos de alta velocidad, llamadas y textos ilimitados en 19 países de Latinoamérica sin costo extra. Eso significa que podrás live-streamar desde Machu Picchu o bajar esa canción que traes pegada desde Costa Rica. Se requiere el plan Unlimited Premium de AT&T. La cobertura y la velocidad de datos pueden variar. El uso internacional no debe exceder el nacional. Visita tu tienda AT&T más cercana para más detalles. Do you own or rent your home? Sure you do. And I bet it can be hard work. You know what's easy? Bundling policies with GEICO. GEICO makes it easy to bundle your homeowners or renters insurance along with your auto policy. It's a good thing too because you already have so much to do around your home. Go to geico.com, get a quote and see how much you could save. It's GEICO easy. Visit geico.com today. That's geico.com. Have you ever done like another voice? Like another character or something? Never, right? No. Yes, like talk about Nazario and see if you can. Hey. Nazario. No, no, no. You've never told me to change the voice. You have to know your voice, brother. Where do you get to the level of your voice? Let's go. We've got a person here. A person here. What's up, honey? How you doing? You see how they killed that soldier and then this damn Trump telling, oh, he knew what he was getting into. Oh, shut the fuck up, you white white motherfucker. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Jefe, entienda la llamada de allí. Jefe, entienda la línea uno. Jefe. Vamos a grabarlo más. Sí. No coja el teléfono, que quizás una gente para joven que guía. Se llama el Rintón Nison. Se va a llamar el. El de Huevín. Rintón Nison. Yeah. Ya lo sabes. All right, what else is happening? Viste lo del abuso, el doctor. Viste bajo el agua. Sí, sí. Los buzos. No. No, los buzos. Esos son los buzos. Los buzos. Aprende a hablar, oíte. Los buzos. Larry Nassar era un doctor del equipo. ¿Nassario? No. Ayúdeme. Nassar. Porque es que... Ode la nariz, tú dices. No, tampoco. Nassar, claro. Ese es el doctor que era del equipo de gimnasia de los Estados Unidos. Tú sabes que yo voy a dar tres pasos para atrás y me voy a pegar la pared y me voy a caer un ratito. Sí, cállese. Gracias. Una, dos, tres. Tres pasos para atrás. Deje que la señorita dialogue. Estoy lejos del micrófono. Sí, pero no hable. Me voy a caer. Ah, verdad, me voy a caer un ratito. Ya, Dios mío. A no molestar. El doctor... Me siento que estoy molestado. Pues no lo interrumpas. Ok, ya, vamos, adelante. El doctor Larry Nassar, que era doctor del equipo de las Olimpiadas de los Estados Unidos. Él era el que atendía al equipo de gimnasia. Correcto. Sí. Y entonces, ahora mismo, él está en prisión por tener posesión de Child Pornography. Sí. Pero además de eso, tiene 125 mujeres que lo están acusando por sexally abused. La que más sobresale es Michaela Maroney, que fue la gold medalist en el equipo de gimnasia, que dice que hasta minutos antes de ella participar y ganar la medalla de oro... La medalla de oro. La medalla de oro. Buenas tardes, Jorge. No dependicen eso. Vamos. No, la medalla de oro. No dependicen eso. La medalla de oro. Esa es la medalla. Esa es la medalla. ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo le di chance que él se corrigiera. Pero se quedó... ¡La medalla de oro! Exacto. Ella se ganó. Y yo dije, no, él ya cree que dijo la palabra bien dicha, sí. Esta puerta es de medalla. No, esta puerta es de medalla. Y en el marco de la puerta voy a colgar la madera que me dieron en la Olimpiana. Pero anyway, la estaba molestando a ella mucho antes. That's crazy. Maroney dice, inspirada por el movimiento Me Too, que está en las redes sociales, para inspirar a otras mujeres que hablen acerca de abusos sexuales. ¿Cómo desde lo de, perdóname, desde lo de Harvey Weinstein, como que se ha activado este movimiento? Se llama Me Too. Me Too. Y es para que las mujeres que fueron abusadas por algunos de estos individuos que hablen. Sí, correcto. Pon el hashtag Me Too. Luis, siete años, durante siete años, dice, comenzó de cuando ella tenía trece años, ella dice que se recuerda a un viaje a Tokio, cuando ella se despertó, que él le dio supuestamente una pastilla para dormir. Y lo próximo que ella se acuerda es despertándose en la habitación del hotel donde él estaba. Ella no dice, no especifica lo que es, a lo que él le decía, que era un tratamiento. Qué cabrón. He went Bill Cosby on her. Ok, y entonces, ella no dice, pero lo que habla de esa noche, dice, yo pensaba que esa noche me iba a morir. Y dice que the U.S. Olympic Committee protegió a este individuo por varios años. Ellos sabían lo que estaba pasando. Sí, porque hay otras gimnastas que dicen que they knew and they created this own monster. You know what, Are, cuánta gente hay que no lo han descubierto todavía. Ahorita te estaba hablando del caso de un tipo británico que se llama Jimmy Saville, o Jimmy Saville, no me acuerdo, I think it's Saville que se pronuncia, que el tipo tenía programas de niños, era animador de game shows, y era también como presidente de distintas obras de caridad, especialmente de niños pobres y ese tipo de cosas. Después que el tipo se muere, entonces empiezan a descubrir que el tipo era not only a pedophile, pero él era pimp de gente rica allá, que era un pedófilo, y él era el que le conseguía a los chamacos. ¡Diablo! ¡Diablo, coño, cabrón, me asustaste! ¡Fuck, coño! Oye esto, en unos de las audí, de los hearings, en junio, él no encontraba la palabra en español, de los hearings. ¿Qué le pasa a él? Sí. En junio, se testifica, se testifica que Nassar, oye eso, cogía a las niñas y le penetraba los dedos por la vagina y le decía que le estaba dando un tratamiento para alinearle la espina dorsal. ¡Pues la gran puta mano! Ok, y eso se lo hizo a varias niñas, entonces le decía, imagínate, estas niñas no saben, a un doctor, y le dice que eso es otra parte del tratamiento, de alinearle la... Yo le decía a la mamá de Pidia, ¿no? ¡Ya, Nassar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No es fácil. Repete, o le mete un puño en la cara. El puño es la fuerza, exactamente. No, 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 no. Él está hablando de eso. Hay muchos padres que llevan a los hijos a la clase y lo dejan ahí con los profesores, con los que le están dando clases de gimnasio, lo que sea. Siempre estén ahí presentes en todo lo que estén haciendo sus niños con esos profesores, con esos coaches. Pero no venga a comparar a todos los coaches con un niño. Since you don't know, since you don't know who is who, that's wrong. estas son muchas niñas que están hablando, hoy otra niña she also said he opened her rectum with tape but didn't touch it a otra le metió los dedos por la vagina y le dice does it feel better, is your pain going away o sea estas son pero ese es el diablo que huele a gran esos son atletas niñas que van ahí a aprender a hacer gimnasia es crazy el deporte que se supone una vaina sana you know, and then he does this kind of shit oh my god, he will put his finger inside of me and move my leg around and then he will tell me he will tell me I was going to feel a pop and that will put my hips back in huele a gran puta he just took her virginity right there ok, yeah, I don't want to hear more la última que te voy a decir en this one cúbrete los oídos si tú quieres pero el tipo estaba obsesionado con la menstruación de las niñas también what the fuck colectaba los tampons y los cótex oh shit diablo, pero ese tipo era enfermo hasta la máxima potencia brothers y 125 mujeres no, pero y hasta el punto que llegaba que no era nada más de que tocarle los pechos o sea, he was going in you know deep violando violando y esa vaina de la obsesión con la sangre wow y ahora te pregunto ¿dónde estaban los padres de esas niñas? ¿qué es lo que yo estoy diciendo? ¿qué es lo que Espirito está diciendo? no, que no todos los coaches no importa quién sea hasta con mi propio padrato y mi mamá yo no dejo mis hijos solo I'm sorry no puedo hold on with me hold on with me I coached Little League and I coached basketball está bien Speedy but you're a good Speedy, Speedy you're a good guy but pero si tú tienes niños mira look at it from another point of view you know tú te conoces que tú eres tú o whatever vamos a suponer de que tú vas a llevar a los niños tuyos a un equipo de un tipo que es como tú que tiene su buena reputación but you don't really know that person so ¿qué te cuesta relevarte entre tú y la mamá hay que darse viendo la competencia o la clase del niño y mira lo que hacen muchos de estos coaches y esta gente que they befriend la familia se vuelven parte de la familia entonces ¿qué pasa? tú dices ah no este amigo de la familia tú sabes estamos tranquilos comparte con nosotros y lo que sea y tú entonces y tú le dejas a tu niño but that's what a predator does fíjate fíjate hasta qué punto este tipo sabe cómo y uno le lava el cerebro a estas muchachitas que imagínate ser ser una persona que tiene ciento y pico de muchachitas a cargo de esas ciento y pico muchachitas tienen que haber diez o doce padres que son locos para el carajo de que se enteran de que la hija de ella le hicieron una vaina y esas niñas no hablaron o sea fíjate hasta qué punto he's sure de que él sabe cómo lavarle el cerebro a estas niñas de que porque oye un padre de esto que se haya enterado de esa vaina mínimo va con un bate a arrancarle la cabeza a este cabrón yo lo mato están convencidas que ellos necesitaban este tratamiento para llegar donde ella quería y a lo mejor le decían no se pongan a decirle a su familia los métodos que usamos aquí porque a veces las familias protestan oh my god you know and you gotta do what you gotta seguro that's crazy era muchachitas que habían también llegado al team de los Estados Unidos no era cualquier competencia alright moving on señores dice what what you should really say when a man asks you when a man asks about his penis size what is this oh ok que le debes decir a un hombre when a man asks about his penis size you mean that que si el hombre le pregunta a ella mi amor que tu crees de esta baña si como que si tu va a le dices hermano que tu crees de esto mira a ver es grande o chiquito lo que tu has visto es de cual tamaño que tu crees dime te traje un paquete un regalo nuevo dame tu opinión que tu crees de este huevo es un hi que tu crees de este huevo que tu crees de este huevo ya alright anyway so dice la doctora que la la honestidad que yo he dicho la honestidad que estas overrated doesn't work doesn't work efectivamente brutal brutal honesty does not work si usted no le gusta el tamaño del pene de un hombre lamentablemente si usted considera esta persona sentimentalmente o por lo menos le cae bien o you don't want to hurt him no le diga tu no me da papi si si no me llega no me toca la campanita si como decirle si cosas así do you know what I really like your penis it feels fantastic inside me and penises that are too big hurt yeah exacto that's what you tell them yeah pero si no te gusta it's right here look there's a list of stuff that you should say or shouldn't say okay so six of the best penis compliments all right so dice algo que algo que tú le puedes que las mujeres cuando por ejemplo ellas no quieren este de que hacer nada por ejemplo ellas le pueden decir ay no todavía es que ay para aguantar esta vaina que tú tienes yo necesito tal bien prendida exacto exacto de verdad de verdad de que ok otra dice yo espero que tú tenga lubricantes si tú me quieres meter esa vaina no yo no ando con esa ah sorry don't worry I'll buy some tomorrow oh eso es para decirle como que no de que wow que duro está eso good night honey oh 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 que es eso diablo que duro está eso you got a great body and in fact all of you is fantastic you know you could say that your penis really turns me on le puede decir ella I'm really glad you're not any bigger that would have hurt ay que bueno que tú no lo tienes muy grande porque esto me duele eso yo creo que es el mejor de todo esto eso es el mejor yo salgo de ahí dándome en el pecho diablo no no con el huevo no va a ser ok que cosas tú le puedes decir a un hombre las mujeres le pueden decir a un hombre tratando de ser nice sin embargo lo ofenden ajá oh that's cute no that's not nice at all oh oh es de pena siempre es de algo que te da pena o es cute oh oh callese otra cosa que le puede decir es what's going on no me que pasa no te gusto pero yo lo tengo parado mi amor así es que se para está blandito todavía obviamente preguntarle pregúntale are you in yet no hey estás adentro el próximo que es funny are you in yet no oh why is it that why is it that weird shape who will say that that's cool that's crazy que raro es que hay que están doblados a la derecha otros a la izquierda otros están derechitos otros están para arriba otros están para abajo señores eso es como y que es eso ay que raro y esa vaina loco ay ay hay una jefa que te diga así o que tú te lo saques y yo te lo mire y diga bueno por lo menos tú serás bueno mamando todo te doy la ay 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 no no por pene si pero por pena no ya Aaron yo no podría si yo lo sé si porque tú no naturalmente no te das cuenta que es por pena claro si yo lo sé el autoestima no me da para eso no podía no si tú vas, tú crees que no vas a funcionar bien, porque tú sabes que... No hay pene si es por pena. No te cita. Exacto. Yo le doy pene, si es por pene, si ella quiere pene, le da pene. Si es por gusto y pene, yo le doy su pene. Pero y cuando la mujer te dice, dale, 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 huye, termina, dale. No, no me dice así. No, huye, termina. Es que tu esposa, tu esposa debiera decirte eso. Sí, ella lo dice. Tu esposa te lo dice, sí. A veces lo dice. A mí no. Cuando no quiere tener nada contigo, ella te dice, dale, dale, dale. Yo sé cuando... No, yo no me tiro ya. No es lo contrario, no es lo contrario. La mujer no quiere como que tú dures más cuando tú terminas rápido. Y eso es. Lo que pasa es... Me suciaste la cama para eso. ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo leo más o menos cuando la situación se puede o no se puede. Tú eres un tipo que tú haces cerebro solito, ella está trabajando, y entonces tú dices, diablo, me voy a poner una campanita en el culo cuando ella entre. Entonces, Boca Chula se encuerda, se pone una campanita en el culo como un bebé, una maraquita. Ella entra y él se menea. Entonces, él ya cree que vamos a swingar después de eso. Y ella dice, si ella no está en eso, entonces viene y lo complace por su esfuerzo. Pero le dice, acaba ya. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y eso es. Otra palabra, tiene que leer. Cuando ella está en imagen eso, entonces tú te pones la campanita en el culo. Yo te lo he dicho ya varias veces. Pónese a tiempo. Se ve que el amor de Boca Chula es lo que le dicen estrella de mar. ¿Por qué? Porque se acuerdan así, no se mueven, no hacen nada así de patina. Abiertoto, abiertoto, abiertoto. Abiertoto, abiertoto, abiertoto. Abiertoto, abiertoto. Abiertoto. Te hacen whatever. Le dicen la cubrecava, botemos la gelatina encima. Mamagüevo, ¿tú te la tiras encima? No te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta. Ay, yo, pero estos dos cuernos, ellos están haciendo competencia. ¿Quién tiene los cuernos más largo? Ay, qué puta. Aquí no hay techo para tantos cuernos. Ya, señora. All right. Los techos son de tela, por la vaina cutica, le están haciendo hoyo a la tela. Estos tú y Webin. Ya. Sentido. All right. One in nine American men has oral HPV. Oh, sí, eso lo tengo. Uno de cada nueve hombres americanos no deberían mamar. Ajá. Porque eso le causa a la mujer cáncer de los péferes, de la matriz, esa vaina. HPV, que eso es el human papiloma virus. Así es. Que se transmite, los hombres lo pueden transmitir de manera, por el perne, y no, con una verruguita que le salen a veces. Pues debiera llamarse el mamiloma virus, entonces, porque no es... No, porque es el hombre, papiloma. Oh, es papi. Sí, si fuera de ella, es la mamiloma. Papiloma. 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 Papiloma virus. Estato, papi. El problema es que no es visual, no es una cosa que... A lo mejor la persona... Visual. Que no es visual, ¿qué tú dices? Que a lo mejor la persona tiene el virus y tú no lo sabes. Ya, exacto. Y la mayoría de la gente, no todo el mundo se chequea anualmente, para saber, tú puedes tener seis meses que tú no tenías el virus y a los seis meses... ¿Y cómo trae esa vaina? Cuando dicen, uno de cada nueve americanos tiene esa vaina, tú tienes que contar los americanos. Un americano. Exacto. Nueve. Ocho, nueve. Usted está enfermo, mamá. Usted es papilomo. Échese para allá. Así es. Papi palomo. Casi, casi. El papalomo. Es el papalomo virus. Mira a ver dónde pegan esa boca. También hay una, ¿cómo se llama? Que le inyectan algo a las chamaquitas de cierta edad. Oh, una vacuna, ¿verdad? Ese es el Gardasil. ¿Qué es eso? El Gardasil es una nueva vacuna, pero tiene que hacerla en tres. Hay veces que la gente la hace, se olvida que son tres etapas y son vacunas para ese antiguo. ¿Ah, sí? Sí. Para el papiloma virus. Así es. Papiloma. ¿Cómo en tres etapas? Que tienen que hacerla en tres, son tres veces que tienen que vacunarse. So, digamos, ¿a qué edad? Entre los, me parece que entre los 14 y los 18 años. Ah, right. So, un año y después al otro año la otra y así, ¿de verdad? Sí. Sí, para que no le den. Y yo se las recomiendo a los padres que no se lo han puesto, que se lo pongan los adolescentes, porque si se puede prevenir una cosa por una vacuna, why not? Tú sabes. No, y ese edad uno se previene, sí. Sí, pero rápido. Claro, se viene. Oye, en dos maniguetazos se previene uno. ¡Hey! En dos maniguetazos. En dos. Hay tiro. Bueno, quizás desagere un poquito el cuatro, pero está bien. El HPV fue... La mamá se previene en cuatro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En cuatro. Oye, tú sabes que eso fue lo que rompió el matrimonio entre Catherine Seda Jones y Michael Douglas, el HPV. Sí. Que él se puso a hablar que... Ayer le dio cáncer de la garganta por estar... Por mamando todo todo, sí. Y ella se ofendió. Yeah. Pero ellos, ¿they still married? No, they're right now, they're fighting over la hija de aquellos días. No, they're married with me. I guess they're separated because they're having an argument and they're fighting over the daughter. Bueno. Pero sí, oye, tan pronto yo leí que Michael Douglas dijo que él le dio cáncer de la garganta por mamar toto. Ay. Yo lo primero que pensé fue eso. Yo dije, ¡Ay, ay, la mujer del... Claro. ¡Ay, cuando la mujer del lea esa vaina! No, que ninguna mujer llama nunca sale con él, porque imagínate. Claro. No, y que la mujer cuando baja del supermercado todo el mundo le queda mirando. By the way, ¿tú sabes quién está bien raro? El actor que hizo de... ¿Cómo fue? El segundo Batman, yo creo. Val Kilmer. Val Kilmer. Ajá. Está gordísimo. No, mano, no, al revés. No, está flaquísimo. Y tiene... Él parece que le hicieron una... Chequete, Val Kilmer 2017. Val Kilmer. Él hizo una película bien fuente que se llamaba Top Secret. Top Secret, yeah. Que era de una vaca que ellos se metían de una vaca entonces un toro lo vio y se lo metió. Sí, I know. That's funny. That's a really funny movie. Top Secret. He's got cancer. Yeah. O que tiene cáncer. Ay, sí, está como... Pero viste la boca, cómo lo tiene. He can't talk. Sí, como que se está derritiendo así. Wow. Él hizo también de Jim Morrison. ¿Cómo se llamaba esa película? The Doors. The Doors. Yeah. Val Kilmer. Val Kilmer era bueno en el movie. Y él fue bueno como Batman en su tiempo. Sí, sí. Van Manio bien. No, Van Manio bien. Hablando de Catherine Zeta-Jones también, ella aumentó Libra para hacer el papel de la viuda negra de Griselda Blanco. Ella va a hacer la película de Griselda Blanco. ¿Y por qué siguen cogiendo mujeres que están buenas para hacer el papel de esa vieja? Eso no tiene credibilidad alguna. ¿Tan fea era la vieja, Luis? Enséñale una foto de Griselda Blanco para que él vea. Luis. Ya. Bocachula me dijo algo. ¿Qué? Que Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones no están divorciados, que están casados todavía. Sí. Ya. Huevi. Esa era Bocachula. Ok, va a ver. Sorry, vamos por partes. Mira la foto de... Diablo. ...de la vieja. Está fea, ¿no? Sí, está fea. Sí, está fea. Parece que tiene un toto en la cara. ¿Viste esa vaina? Even with a cleaner. Sí, 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 sí. La vieja tenía... Parece que se había hecho cirujano. Tenía el toto en la barbilla. El que pueda, busque una foto de Griselda Blanco. Sí. Oh, my God. Tiene un toto en la barbilla, parece un tortico. Ajá, ajá. Y tiene como una semillita y todo. Mira qué loco. Sí. It's crazy. Griselda Blanco. Pero cogieron una actriz que estaba buenísima para hacer esa vaina. She's ugly. Y se cingaba a todos los tipos en la novela. Sí, porque ella hacía lo que le alaba. Pero Catherine Zerich Jones no le ha caído la edad muy bien, ¿sabes? Not that same gorgeous woman. I'm sure she's prettier than that woman. Mira una foto ahí, parece un hombre, mira. Right? Yeah. Oh, my God. ¿Quién es ese? Una foto de Griselda Blanco. But she looks like a man. Ay, no, ay, no, asco, señores. Eso hace que no se le pare, señores. Si usted quiere que no se le pare cuando usted esté cingando con alguien, piensa en esa vieja. Una foto de Griselda Blanco. ¿Tú la viste, alma, no? Sí, sí. It's like a man. Yeah, it's crazy. All right. ¿Qué más? Ah, no llegamos a hablar esta mañana. Que encontraron pedazos de lo que se cree que es una vieja que estaba haciendo hiking en Australia, caminando por el monte. Y entonces encontraron un cocodrilo de 14 pies. Y parece que cuando lo abrieron tenía pedazos de vieja adentro. ¿Vieron al cocodrilo con un palito? Una vaina que creían que pareciera... No, esta vieja se tragó una cartera. Digo, perdón, este cocodrilo se tragó una cartera y era lo cuero de la vieja. Los cocodrilos no harán cartera de la vieja. So, eso tiene que ser una muerte... Pero de terror, de puro terror. Un animal te está comiendo. What the hell? Masticándote. Lleguendo tu propio hueso, crujiendo. Mano, sí. Yo te voy a enseñar un video y yo lo que quiero es que la gente escuche tu reacción a este video. Ok. Pero mando bocachula. What video? Oh, please, don't. Just watch the video. Mano, no me traumatice. What is that? What's happening? What's happening? Un tipo, le están sacando la tripa a vivo. Le están sacando... No. Puñeta, ¿cómo va a ser? Ay, Dios mío, pero te veo... Oh, my God. Le sacaron la tripa a vivo. Le están agarrando... What the fuck? What happened? What did he do? De un cartel. Oh, my God. Señora, el tipo lo tienen amarrado al piso. Ya lo... Le dio como un escalofrío una vaina. Lo tienen amarrado al piso, right? Tienen los ojos vendados. O sea, está amarrado, perdón. Con las manos amarradas y las piernas amarradas. Está en el piso, boca arriba. Le abren la barriga y le jalan las tripas ahí mismo. Es el vivo. Vivo, el tipo vivo. Lo bueno es que le tienen los ojos tapados. Él no va a saber cuando le vean, le van a sacar la vaina, ¿me entiendes? Yeah, he feels it. ¿Se moriría? Eventualmente, me imagino, sí. ¿Qué cojones? Se moriría. ¿Cómo hay gente que tiene esa sangre fría, así, de hacer cosas así? Porque a uno normal, a una gente normal, tú ves que le están haciendo esto y te da como... Naturalmente, te sientes mal, tú. Yo no me imagino yo meter las manos dentro de una gente y arrancarle las tripas. O sea, eso tiene que ser... A menos que uno esté bien encojonado. Esto te iba a decir yo, un coraje. Que somebody has done something to one of your kids or something. Uno se ciega ahí. You could do probably whatever you have to do. Pero de que de profesión, de que tú eras el que pica gente en el cartel y esa vaina. Diablo, eso es un trabajo... Wow. Hold on. I'm sure you can't. Todo día, todo día. ¿Tú no puedes dormir bien de noche con esa vaina? I think you keep doing it because you're fighting it. No, como hay tipos que tienen 20 muertes en la cabeza, que son profesionales en eso, Luis. It's crazy, like... 20 muertes en la cabeza. 20 que han matado a 20 gente. Se llaman piojos. No, Nazario. Luis entiende lo que yo le quiero decir. Sí, que, you know, they have... They have marks, whatever. Yo creo que llega un punto donde ya there's no return. Como llega un punto que ellos han hecho eso tanto, que ya ellos lo que tienen es que seguir haciéndolo y tratar de que no lo agarren, porque si lo agarren, le van a meter todo el mundo. Ahora, hay gente que sí que es fría para esa vaina. Como es como, si tú ves lo comentarte de Kuklinski, ¿qué se llama él? Kuklinski, yeah. The Iceman. The Iceman. Sí, 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 lo vi. Ok, que ese cabrón de la manera en que él lo narra. Sí. Él dice que una vez que se quedó viendo, yo no sé si fue ratones o perros, que él tenía curiosidad de cómo se murió un tipo, yo creo que ratones, yo creo que era. Cómo se murió un tipo mordido por ratones, entonces creo que lo amarró y se sentó a ver un ratico, a ver. Ah, mira, que bien, mata a los ratones. En sus sesiones con el psiquiatra Dr. Dietz, él reveló que algunos de sus clientes querían sus víctimas sufrir antes de morir. Claro, Kuklinski obligó. Dice que a algunos clientes le pedían que sufriera a la persona antes de morir. Ajá. Había otros clientes que le decían, eh, mátalo como pueda. Por ejemplo, una de las matanzas que él hizo, que yo no sé cómo él se arriesgó, él se vistió de mujer, es un tipo grandote, es un tipo como Leo, pero gordo, you know. Y entonces el tipo se vistió de mujer y fue a una discoteca y empezó a bailar con un tipo y nada más lo puyó con una vainita, lo puyó. Con una jeringa. Sí. Ya. Y al ratico el tipo le dio un ataque al corazón y nadie se dio cuenta que fue el que lo mató. Sí, hicieron una película fue de eso o algo así. Él hicieron una película. Hicieron una película, claro, no, that's in the movie. Yeah, I saw that in una escena de algo verídico. Sí. Y otra que él dice también, que él llega a matar a un tipo y el tipo se pone a resale a Dios. Sí, sí. Ah, sí, eso sí estaba en la película. El tipo de, oh my God, oh my God, please. Y entonces le dice, God, vamos a una cosa. Sí, está en la movie. Yo me voy a sentar aquí, te doy media hora para que Dios te salve. Si a la media hora Dios no te salva, I'll kill you. How's that? Go. 30 minutes. Y el tipo esperó media hora y al final, I guess he's not listening. Se llama The Iceman. The Iceman. De eso, oh my God, so real. Amazon Video la tiene. The Iceman. Buen papel que hizo el chamanco. Sí, él también hizo otra movie así que como así, con gente fría. Me gusta así. Oh, es el mismo actor, tú dices. Sí. Have you seen The Devil's Double? Yes, that's not the same guy. No, 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 but you know, he's in the same style. A mí me gusta The Devil's Double es basado en el libro que escribió uno de los dobles de El Hijo de Saddam Hussein. Excelente película. Él era el doble de Kusey. No, de Uday. De Uday. De Uday Hussein. Y entonces, sé que es muy buena la película. Se llama The Devil's Double y enseña lo degenerado que era El Hijo de Saddam Hussein. It's crazy. Tiene mucha acción. El castigo favorito de él era, agarraban los tipos, una gente que él le quería dar, un sirviente o lo que sea. Entonces, le subían, agarraban dos palos, ¿right? Y te ponían los pies entre medio de esos dos palos, los levantaban. Entonces, tú estabas acostado en el piso, con la espalda en el piso y los pies para arriba. Y él venía con un palo y debajo, ¡pua! Le daba debajo de los pies. Toma. Tú sabes, la otra vaina que él hacía también, si el equipo de Ripe el día en las Olimpiadas, lo que sea, tú sabes como los payasos que se tiran de alto a una piscinita, una vaina. Sí. O que él lo hacía tirarse de una vaina así, pero la piscina vacía. Hijo de la gran puta. It's crazy. Otra vaina así, tú ves como los hunters usan perros cuando van a matar patos y vainas. Él usaba humanos que te tiraran a alligator-infested waters a buscar. Yeah, it's crazy. Es decir, hay un documental de esa vaina, de las torturas. Los crímenes, sí, de Uday. Tú perdóname, Luis, pero esos no eran los hijos de Gaddafi. No eran de Saddam. Uday y Qusey eran... No, 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 no. I know what I'm talking about. I thought Uday and Qusey were... Yo no sé, los hijos de Gaddafi no son tan famosos. No eran tan famosos, pero eran hijos de la gran puta también. Está bien, pero lo que yo estoy hablando de que yo vi películas y vainas fue... También una película muy buena en HBO, en una serie, en miniserie en HBO que se llama House of Saddam. La casa de Saddam. Sí, qué buena también. Pero anyway, pero ese es más basado en Saddam Hussein en eso. Sí. Pero esta de los hijos de Hussein, The Devil's Double, es un muy buen movie. Ay, sí. Yeah. All right, what else? ¿Tenemos la ala? Claro. ¿Tenemos la lata? La lata. Ah, ok, dice así. Un, dos, tres. Oye, mi manito, te digo lo que pasa. El show del Luis Jiménez que viene dando lata. Dando, 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 dando lata. Dando, 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 dando lata. El show del Luis Jiménez que viene dando lata. ¡Pah! ¡Pah! ¡Hey, papalote! Esta broma telefónica es presentada por Major War, con más de 3,000 carros buenos, bonitos y baratos. Ya lo saben, el mejor dealer para usted conseguir su carro que usted necesita, ¿eh? Porque es el dealer del pueblo. Major War, localizado en el 4340 de Northern Boulevard en Long Island City, Queens. O también puede llamar al 1-800-MAYOR-ORO. 1-800-MAYOR-ORO. Saludos, buenas. ¿Cómo estamos, caballero? Bien, ¿cómo va? ¿A que podemos servirle? Yo soy el papá de Junior. Usted le vendió el vehículo la semana pasada, el SAP negro. Ajá. Pero, mire, este muchacho me está llamando que está quedado en Pensilvania por el vehículo, con la transmisión, que tiene un problema con eso. No, pero yo le vendí ese carro a él. Desde que, oígame. Inclusive, yo cogí ese carro varias semanas para estar seguro de que todo estaba bien. Yo desde el comienzo, desde que él se metió en el vehículo, lo trajo ayer, le dije, Tiene que saber que es un carro usado y ya que se ha robado mucho. No, pero, espérese. Yo le dije todo lo que el carro tenía, pero son cosas que yo sabía. Caballero, no venga con esa irresponsabilidad usted a mí. Usted es un hombre mayor ya, usted es un hombre viejo ya. Usted sabe que le está viendo... No, 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 vájate de ahí, vájate de ahí, no usted me venga con esta velocidad. ¿Y qué es lo que usted me está hablando a mí con esa vulgaridad? ¿Qué le pasa a usted? Yo le estoy diciendo que mi hijo está quedado en Pensilvania, coño, y lo estoy llamando a usted para decirle que usted... Pues ve a buscarlo, hijo de tu maldita madre. Pero usted no... Pero es que es lo que tú haces hablando conmigo, vete a buscarlo, vete a buscarlo. O sea, ahora mismo... No, mi hijo está en manos de Dios y mi hijo no le va a pasar nada, ok, porque yo soy un hombre de Dios, pues déjeme decirle a usted, usted es lo que es un irresponsable. Pero cállese, le está hablando un hombre ahora usted, cállese un minuto. No me mandes a callar, mamá huevo, ¿qué es lo que hay contigo? ¿Tú quieres que yo vaya a buscar al hijo tuyo y le entra a los dos a patadas? ¿Qué es lo que tú me estás hablando, mía, el da a mí? A mí no me venga con esa velocidad, que yo también soy un hombre, yo soy de la iglesia, pero yo cuando me quito la sotana, yo te rompo el culo a ti, hijo de tu maldita madre, coño. Está volviendo todo loco. Quítate la sotana y dale pa' acá, ven, mamá huevo. Abusador, coño. A mí no me jodas. Mira, hay que traerlo con una grúa. Óigame, hay que traerlo con una grúa el carro de allá, de Pensilvania. No, tenía que traerlo con el huevo jalado, tenía que traerlo, era. De cuarta pa' quinta estaba, tenía un sonido. Coño, pero cállese, oye, pero cállese, pero cállese, mi pana, pero óigame. No me jodas de milla, mamá huevo, vétame de ahí, no me jodas a mí, no me jodas a mí las semillas. Mira, óyeme. Y si tú quieres, oye, si tú quieres. No, 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 César, oye, cállate, 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 óyeme, óyeme a mi coño, óyeme a mi coño. Dime que lo que tú quieres, dime. Tú sabes que tú es una broma, el chodo, Luis Jiménez, que te mandó a Semani, ¿verdad? Tú estás pasado, mamá huevo. Tú me estás trabajando y tú me estás agitando así, mano, pero ve acá. Tú estás pasado, wey. Y tú dices que eres ingeniero, allá en Santo Domingo. Sí, no, y aquí también, no que haya en Santo Domingo, aquí también. Y tan plebe que tú eres. Tú estás pasado, wey, estás pasado. Hay que mamárselo al negro, coño, ¿eh, o no, eh? Al negro no se lo mamo yo, ¿no? Que te lo mame otro. Escúchalo por luisnetwork.com Está todo negro, está bien. ¡Bechito! ¡Hey, papalote! Si tienes un bochiche bien bueno, llámame aquí a luisnetwork, al 718-701-3868. O también me puedes escribir a rubén arroba luisnetwork.com ¡Bechito! Here we go. Esto se llama El Hilo de Estarpe. Yeah. Acompáñame con las palmas. Con las rayas. Hay unos pantis modernos Que a las chicas le gusta usar Algunos le llaman tón Y yo le llamo hilo dental Mi mujer se pone unos Para verse más bonita Los usa tan apretados Que se ahorcan las cositas Esto fue de verdad Se los juro que no miento Esta historia pasó Por yo hacer experimentos Mi mujer no estaba en calla Y se me ocurrió la idea De ponerme a averiguar Que tenía en las cabezas Vi su ropa interior Y me puse a pensar Pues debe ser muy incómodo Ponerse un hilo dental Mirándome en el espejo Me ha dado por descubrir Si yo me pusiera un tón ¿Cómo luciría en mí? Agarre unos bien bonitos Que eran color de rosa Y cuando yo me los puse No salieron bien las cosas Lo primero que les cuento De cuando me puse el tón La parte que no te cuento Por el lado se salió Cuando me los fui quitando Casi comienzo a gritar Entonces me había enredado En los pelitos de atrás A mi mujer llegaba Y yo con su hilo dental Pa' que no se diera cuenta Me los tuve que arrancar Con un panty de esos Jamás en mi vida salgo Los hombres que usan tón Tienen el trasero calvo Los hombres que usan tón Tienen el trasero calvo Los hombres que usan tón Tienen el trasero calvo Ahora no me puedo sentar Tienen el trasero calvo Porque los pelitos atrás Tienen el trasero calvo ¡Tómenos a los pez! ¡Túmenos a los pez! ¡Túmenos a los pez! ¡Túmenos a los pez! Y miren qué lindos los toques tengo ¡Muy bien! ¡Túmenos a los pez! ¡Túmenos a los pez! ¡Túmenos a los pez! ¡Túmenos a los pez! ¡Lejamos a los pez! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Sí! ¡Viene nueva canción de Luis Miguel! Luis Miguel tiene canciones nuevas Luis Miguel acaba de anunciar Que es un video Que viene una canción nueva Tenemos el video aquí ¡Estoy anunciando! Anunciar Anunciar Estoy anunciando Nuevas canciones ¿Qué? Ajá Anunciando Esta noche ¡Oh! Que va a anunciar Que va a salir con una canción nueva ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¿Cuándo salen? ¡No, no! ¡Dije gracias! ¡Ah! 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 ¿Qué dice? ¿Un trastornudo? ¡No! ¡¿Cómo hice? ¡Ah! ¡Hice! Ya, ya Cálmese ¡Ah! Bájese de ahí ¡Me estoy calmando! ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Eh! Luis Miguel O sea que no ha grabado canciones nuevas Él grabó un video De que iba a grabar canciones nuevas Ajá ¡Ah! ¡Eso es genial! No, hombre, no No fue que anunciaron que iba a sacar una canción Sí Eso fue, Alma Sí, sí, sí Que anunciaron que iban a anunciar que iba a... Que va a grabar Que van a hacer un... En upstate New York En upstate New York And studied the dining habits Of 139 personas Oye Cornell University Lo que hacen los profesores Para mantener las becas de estudio Y esa vaina Claro Que le sigan mandando dinero y eso Billete Cornell University Ellos hicieron estudios Mandaron un par de representantes A un buffet italiano Y entrevistaron a 139 personas O sea Perdón Hicieron la investigación con 139 personas Manipularon los precios Era lo que hacían Ajá Se sentía que estaban pagando mejor el servicio O sea Alguna gente pagaron 4 pesos por el buffet Y, you know 4 pesos Y los que pagaron 8 Dicen Oye, vale la pena Vale la pena Estaban muy buenos Sí Yo hubiera pensado que a los más gordos Lo hubieran cobrado más Que tienen que ver con... No, porque ellos no están estudiando Economics of a Buffet Right Ellos están estudiando La influencia psicológica de los precios Ah Que es lo que... Yo creo que eso también Es lo que definitivamente Influencia los precios De las cosas de diseñador Sí Sí Mientras más caro Más exclusivo Exacto Y con la reputación del diseñador Basta Porque en muchos artículos Los diseñadores Ni siquiera lo crean ellos Es que una fábrica dice Mira esta gafa Qué linda Eh Le queremos comprar su nombre Nos preste el nombre Va a ponerse las gafas Ya Ya Estas gafas son Louboutin Ahora Le damos tanto por ciento De tantas gafas que se vendan Y ahí vámonos Sí, exacto A la compañía le gusta Pues sí Se asocian contigo y eso Pero Esa misma gafa Si no se la venden a Louis Vuitton Se la venden a Wallman A lo mejor en... También Sacan dinero Exacto Pero Louis Vuitton Ojo O sea La Wallman cuesta cinco pesos Y la Louis Vuitton Cuesta quinientos La misma gafa Sí Que cuesta quizá Un dólar para producir Claro Es como los bikinis también Ajá Que los bikinis Que son La ropa de la playa La ropa de las... La ropa que Hará que tu cuerpo exalte Y hay bikinis que lo venden más caro Que unos pantalones y una camisa Sí Hay bikinis de mil dólares Hola a todos ¿Cómo están? Soy Speedy Y quiero hablarte sobre mis amigos En CBS Pharmacy En CBS te tratan como familia Por eso puedo mandar a mi mamá A conseguir sus recetas Con tranquilidad En CBS recibes la ayuda que necesitas De farmacéuticos profesionales Que pueden responder a tus preguntas Y las etiquetas de la receta Están en español Además CBS te envía un mensaje de texto Cuando tu receta está lista Y si se te acaban CBS sabe cuánto te quedan Y sin receta Te envía un mensaje de texto Automáticamente Para que vengas a obtener Tus medicinas Ahorra como quieres Habla con tu farmacéutico de CBS O visita cbs.com CBS Junto es más saludable Los ahorros y la elegibilidad Pueden variar Habla con tu farmacéutico local de CBS O visita cbs.com Diagonal Pharmacy Para más información Aplican términos y condiciones Este podcast es patrocinado por Terapia en línea BetterHelp Oye todito tenemos algún tornillo suelto Mira Puede ser depresión Puede ser estrés A lo mejor te desesperas Porque no has podido alcanzar tus metas En el caso mío Mira yo estaba sufriendo De ataques de pánico Eso es cuando tu mente Y tu cuerpo reaccionan Como si estuvieras en peligro Cuando en realidad no lo estás Y no te exagero Cuando te digo que En una conversación con la terapista Me dio una serie de ejercicios Que puse en práctica Y ya no me han vuelto a dar ataques de pánico BetterHelp Es terapia en línea Segura Que ofrece sesiones de videollamada Si no quieres video Puede ser por teléfono O inclusive texto en vivo Con terapeutas profesionales BetterHelp Evalúa tus necesidades Y te emparejan Con un terapeuta acreditado En menos de 48 horas Puedes intercambiar mensajes Con tu terapeuta En cualquier momento O cualquier hora A través de tu cuenta Visita BetterHelp.com Diagonal Luis BetterHelp H-E-L-P BetterHelp.com Diagonal Luis Porque los radioescuchas De Luis y Meres Podcast Reciben 10% de descuento En su primer mes de terapias En línea BetterHelp BetterHelp.com Diagonal Luis Y es menotela Lo que a los bikinios Le pueden poner diamante ¿Verdad? Porque son moletas Y me imagino dentro No, pero lo hay con pedrería Sí, yo tengo con pedrería Lo que no le ponen la piedra Con pedrería Con pedrería Son buenos Pedrería Ah Lo que no le ponen la pedrería Pedrería Deben de ser pedrería Pa' que le goten los hombres El traje baño Y chan chan Llaman mini canciones Disponibles Nazario ahora está ofreciendo Su servicio para las horas de almuerzo Tiene usted poco tiempo para almorzar Pero quiere como quiera Una serenata de una gente profesional Nazario le ofrece mini canciones Pa'l lonche Mini canciones pa'l lonche Exactamente Tenemos canciones como las que le canté Ahora mismo Sí También tenemos una como Que cante mi gente Chan chan Ya lo que es rápido Son mil canciones Que bien Exacto Que ya uno no tiene tiempo Ya uno no tiene tiempo De escuchar canciones completas Claro De que Carte que viene Por debajo de la mesa Para contrataciones Me puede llamar al 9-10 No ya Nazario Déjese de cosa Pregunta que te hago Luis What do you think is the American What do you think is the average woman's size Tu sabes La talla de ella Ahora en 2017 About a four Hot I'm not going to say numbers Si no quiero meter la pata Yeah The average American woman is size 16 to 18 She's size hot No Posible The average American woman wears a size A 16 to 18 Size vaca Yo sé que Yo sé que es la vaca Dice que Ese es el La vaca La vaca Esa es otra de mis canciones Dicen que Que las mujeres The big girls Are selling more Que las flacas Ya hoy en día En los En los Modeling shows Y esas cosas Si Yeah That's good Esos dos cuerpos Que han usado toda la vida Para modelos Son muchachas Que son Son muy flaquitas Es que pasa mucho trabajo Para ser modelo Aguanta mucho Pasa mucha hambre No es la realidad Oye Esas muchachas Le pelean por media libra Eso es terrible Esa carrera I mean They look cute Y muchas de las ropas Se ven lo más elegante Y eso Pero eso no es La mujer promedio La mujer promedio No se está muriendo de hambre Ni metiéndose perico Para no comer todos los días You know Pero son muy flaques Hermanos Esos huesos Esos huesos Le molestan a uno Usted le está dando Le da como un huesito Como que le da a usted Yo no tengo problemas Con los pesos Goldita Si es gordita Comemos bien Si es flaquita Se le chupa los huesos Eso no importa Yo no sé si tú la puedes escribir Pero eso es lo que ellos dicen Que le gusta Si ese Esa es Kim Kardashian Basically Porque ese no es el side De Kim Kardashian I'm really sorry She's not a 14 16 That's not healthy At all Look Bueno Están un poquito más gordita De Kim Kardashian A ver A ver A ver 50 Es como la hermana Como Chloe Toto Kardashian No Entonces Chloe Chloe Ok Esa es la que se le ve El Toto grande Sí Pero ya También está flaca Toto Kardashian Toto Kardashian Chloe Yo encuentro eso Eso que estamos viendo Eso yo lo encuentro atractivo A mí me gusta una mujer así Yeah I like that Su esposa es llenita así No me entiendo Oh es llenita Caliente No eso Es llenita Chloe ya no se ve así hermano No está como estoy evitando Escuchar los comentarios No son comentarios Son hechos Ya Luis Esa es una Chloe Esa fue la primera Plus side model Cabrón Yo no estoy diciendo Que esa es Chloe Estoy dándole a la gente Un ejemplo De la foto que estamos viendo De qué tipo de cuerpo es Lo que Las modelos que se prefieren Hoy en día Yo prefiero 135 140 libras Nadie te preguntó Ni muy flaca Ni muy gorda Nadie te preguntó Nadie te preguntó Nadie te preguntó Que haya donde agarrar Siempre está criticando Las gorditas No no Pero 135 140 no es gordita Nada Depende si mire Cuatro pies Sí Como tú No yo mido Cinco o cuatro Y Luis Ahorita preguntaste algo Te quería decir El bikini más caro Es 20 millones Porque estaba lleno De diamantes Y dónde tiene diamantes Porque en el medio No es All over Un all over Porque en el En el tracer over No puede haber diamantes Porque se guaya uno Hasta la arena guaya uno En la playa Si le ponemos diamantes Vamos a hacer cenarnos Se un hombre abierto Moderno Se un hombre abierto No 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 yo está bien Que le pongan diamantes Pero No ahí Alante Alante ahí Porque uno camina Hermano ¿Qué es eso? Es un bikini No hombre no Eso no se ve Look No Eso no es un bikini Loco Eso es lingerie Demuéstrale Cómo 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 No tú dices Que es un bikini No The swimmer Followed the fashion trend Oh wow That's crazy Está hecho como Completamente De joyas Right En vez de tela Por ejemplo El brasiel Es dos chapitas De un metal De plata O whatever Amarrado con una cadenita De diamantes Májate que te meta a la playa Y esa vaina Atrae Atrae los tiburones Y vainas Sí Aunque vengan Aunque brilla Aunque vengan Las ostras a vengarse Porque le quitaron Los En el whatsapp Se te cae una piedrita De esa en la playa Se te cae un pezón De eso Un pezón de eso ¿Cuánto que vale El traje ese? Este vale 30 millones 30 millones Imagínate Se te cae un pezón Se te fue 5 millones de dólares No 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 Están diciendo Fox beating In whatsapp I love them too Las mujeres que están gordas Dicen Fuck Speedy For his comment Las mujeres que están que You're not being nice either No no You're being an asshole too Las mujeres que están gordas How is that better? How are you How are you being nicer Than Speedy right there? Porque ella está diciendo Yo soy gorda And fuck Speedy But I didn't say Nothing wrong Oh Because she would fuck you That's what she say All I said was I prefer my women 135, 140 pounds I can't have a choice No puedo tener un derecho You have choices You have choices You don't have women I got plenty of women Homeboy Whenever you want To come out with me I'll teach you How it's done I'm curious about that Whenever you want Pop Maybe you will get Louis out of his house To see me get women Yo lo que tengo miedo Es la decepción De que yo salga con este Y no se nos pegue Ni una mosca Yeah Mi hermano Tú sales conmigo muchacho No llega a tu casa En tres días Oye Es una amenaza cabrón I'm gonna call the cops Oye Es verdad Yo voy a llamar a la policía Eso fue una amenaza Sí Oye Te amenazó con secuestrarme No Es que te va a dar La misma gripe que le da a él Que no puedo venir a trabajar Ah ya No Pero él dice que no voy Para casa en tres días Eso es una amenaza Oye Va a haber party I'm gonna be raped by him What Party All the time Louis gets to speedy's house There's duct tape And rope Sí And a blindfold Y crema Y crema lubricante Te vaya suave papi Pese de saliva papi Yo les como el colilla papi Oh Jesus Come Romo Yeah Yo Luis Come Romo Adelante señor Oye primero Dime algo Me escucha bien Te oyo bien Sí Ya sí Porque coño Demasiado Pagar mil doscientos pesos Por un teléfono Y que no se oye bien Digo yo no sé Si suena de mil doscientos I'm humble I'm very humble No you go You go very humble Mira Luis Una cosa Yo quiero una opinión ¿Hasta qué punto Tú crees que la persona O el pueblo O un barrio Puede tomar la justicia En sus manos Porque en Santo Domingo Se está dando un caso Un Unas personas Agarraron a un ladrón Él Intentó Atracar a un señor Y lo iba a matar Prácticamente Porque le disparó Ya So El hermano de ella El hermano de él La hermana del perdón Defendiéndolo Le cerró a batazo al ladrón El ladrón era flaquito Y algo pedro filósofo Una vaina así Y Un hermano de él también Le cerraron a golpe al ladrón Y lo mataron Pero A todo esto A ellos se lo están juzgando ahora Por asesinato Pero él le iba a matar A ellos también ¿Qué tú haces? ¿Tú tienes que dejarte matado Date un tiro primero O tú ejecutas? Yo no sé O sea Si por robo Yo haría Ese tipo de cosas A ver no Yo siempre he dicho De que Una gente que A lo mejor Haga un daño A una familia mía O lo que sea ¿Te entiendes? Pues ya eso es diferente Pero O sea Daño físico Bueno al viejo le dispararon I don't know I really No no El problema es que no se puede permitir Que la gente coja la justicia En sus manos Porque van a ocurrir Muchas injusticias O sea Si por ejemplo A usted le dice la ley Mire En caso de que Le disparen A un miembro de su familia Usted puede Tomar justicia en sus manos Ah pues yo puedo empezar A chismear de gente Que no me cae bien Y decirle a Choque ¿Tú sabes el abuelo? ¿Tú y yo que murió? ¿Qué pasó? Eso fue fulano Que le echó una vaina Porque él me dijo Yo lo vi echando la vaina En la taza Hay que tomar la justicia Ahora mismo Vamos a buscar la mano Buscar la justicia Y tú entras manos ¿Qué? Luis dijo que él lo vio Y no dijo nada Hay que matarlo Él también Se sale del control Ellos lo que debieron Fue agarrarlo Y detenerlo Hasta que la policía Viniera O llevarlo a la policía Una pelita Una pelita Oye una pelita Y ya Ay se me cayó Una trompa aquí Ay se me cayó Una pasta en la cara Perdón Me la recogen Por favor No por eso fue lo que ellos hicieron Ellos lo agarraron Y lo tenían detenido Hasta que la policía llegó Pero la policía Tarda tanto Entonces en eso Le damos Dice que te vamos a dar Hasta que llegue la policía Nomás Aquí en Nueva York Te da tiempo A darle dos pecos O sea Allá está este domingo Lo mataron Después Después mismo Estaba tratando Marcar 9-11 Pero ese es el asunto Porque entonces Uno se tiene que dejar Un golpe primero De un delincuente Para entonces justificar Siempre es muy feo El problema es que Se va de las manos De verdad O sea Mira el caso De la muchachita esa Que mataron De 15 años En No me acuerdo Donde fue ¿En Perú? En Nicaragua No, bueno Hubo una Que allí Que estaba Que un taxista Y que lo asaltaron Y entonces Ella estaba Y que en el grupo De los que asaltaron El taxista Pues esa muchachita Vino al pueblo entero ¿Verdad? Y entonces la pusieron Estaba la gente alrededor Le dieron golpe Y patada A esa pobre niña Pero a golpe Y a patada Y después que la niña Está en el piso Toda aturdida En sangrentada Le echan gasolina arriba Y la queman viva Wow That was hard Porque ella estaba En el grupo de Esa niña no merecía Esa vaina Eso es lo que pasa Cuando la gente Toma la justicia En sus manos Que a veces No saben Cómo juzgar Cuál es el castigo Bueno Eso es como el romo No es bueno Pasa, sí, ocurre Pero también ocurre Por frustración De la gente Porque mira Dame a la policía Y la policía No llega en tres días ¿Qué carajo va a hacer uno? Y cuando llegan No hacen nada Cuando llegan Lo compran Le dan en otro país Lo que pasa Que es fulanito Hijo de fulanito Ya no viene Y no le hacen nada No pasó nada Ah no Que hijo de teniente Que el El tío general Ya y no pasó nada Eso es muy muy común Por eso la gente Lo hace It shouldn't be Pero también a veces El gobierno provoca eso Mucha gente Que lo hacen también Son mismos policías Alma y un obra Y ustedes lo saben Por eso estoy De este lado loco Una vez Tu viste un video Ahora que tú dices eso Como en Roma Había un video De un policía borracho ¿Te acuerdas? Tirándole piropa Una jeva Que no le hacía caso Un policía borracho Y entonces Alguien después salió Y le dijo algo Y él estaba amenazándolo Con que di pararle Búscate a ver Hay un video De policía borracho Tratando Faltando de respeto A una mujer Son de la idea Mira yo siempre Presencié a uno Frente a mi casa Había una discoteca Policía intentó De parar un pleito Y entre el medio De la gente Que le intentó Parar el pleito Uno le dio un botellazo Le quitó la pistola Y lo amarró Eso es frente a mi casa Que bochorno Oye Oye Ese no vive tranquilo En el precinto Sí Llamando un saludo Rápido a la gente Del chat Para Beren Para Tolalgo Para Alex Para Crónico Para ver Toda la clase Ilustre Del chat Exacto Toda esa gente Esa diáspora Gracias a diáspora No sé qué dijimos Pero saludos Gracias como el rombo Un abrazo papá Bye bye Thanks man Ahí Apareció Así se llama Policía Aqueroso Dice así Ok so Hay una muchacha En el balcón El policía Paz Y le está como Diciendo algo Y ella sigue Como no haciéndole caso Bebiendo cerveza Ya vivimos Un saludo Y ella sigue Y ella sigue Y ella sigue Y ella sigue Y ella sigue